Me apuesto en Zoom, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el casino, Luisita, ¿qué? Ves por la paella, venga, venga, toda la tarde Ya están aquí, mira el bañador, el acción Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa, ya subí la marea A ver si voy a la marea y consumirla paella Y la encontré porque está por toda la paellera de guerra Entremecí entre las piedras de Chipiona, de Disbaron Y cuando ven en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera Te ha metido la mente para decirme a mí! ¡Azúmate! 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 ¡Azúmate, mira dónde llegó! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hasí! Es tú, hay que hacer lo que le está acá ahora! Gracias por ver el video.